Archimina, porque Wendy Guevara y todas sus amigas, las robustas, las perdidas, Cari Torres, Evelyn, La Salma, todas, 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 se unieron para apoyar y ayudar en lo más posible a Paulita Suárez después del atentado contra su vida. Pues resulta que a Paulita, obviamente, cuando llegó a pedir ayuda, el amigo que la recibió, lo primero que hizo fue llevarla al hospital social, bueno, sí, al seguro social, es que no sé cómo se llama. Creo que son como hospitales regionales, que son las clínicas gubernamentales. No sé cómo se llama allá en León, Guanajuato, pero bueno, llegaron a una clínica del gobierno y pues resulta que ya le hicieron todos los estudios y cuando dejaron por fin pasar a otras personas como Wendy, o sea, sus amigas, porque en estas clínicas justamente no dejan pasar a nadie que no sea tu familiar y solo una persona. Entonces, pues el director del hospital les hizo el favor de dejarlas pasar de una por una igual, no crean que la bolota de amigas llegó, pero le estaban ofreciendo trasladarla de hospital a una clínica privada, donde recibiera un poco mejor atención, a lo mejor donde pudiera recibir un poco más de visitas, porque pues mucha gente la quería ver, donde tuviera a lo mejor, pues más comodidades, ¿no? Pero, pues en este mismo live donde están justamente hablando del tema, pues Paulita voltea y le dice a esta Wendy, es que yo no tengo tanto dinero, o sea, para irme a una clínica particular, pues no, no me alcanza. Y ya Wendy le dijo, es que tú no te tienes que preocupar por eso, o sea, entre todas te vamos a apoyar. Al principio de todo esto, uno de los amigos de Paulita compartió una tarjeta donde podíamos apoyar, donde podíamos mandar una donación para pagar los gastos de Paulita, pero ya después todas salieron a decir que ya no era necesario, que no querían pedirle dinero a la gente, o sea, que no sintieran como que una, que era de aprovechadas, pues. Entonces, que entre todas ellas iban a juntar el dinero para pagarla y para ayudarle. Al final Paulita decidió que no porque ya le habían hecho varios estudios, ya le habían hecho las tomografías, ya le habían hecho todos los estudios que se requerían para ver su salud física, este, y pues mandarla a otro hospital requería que en ese hospital, bueno, por lo que dijeron ahí, volverle a hacer los estudios. Yo pensé que... Como empezar de cero. Sí, empezar de cero las revisiones. Entonces dijo Wendy, ¿no? Pues mejor aquí ya que se quede. Y Paulita dijo, sí, o sea, si aquí ya me lo hicieron, pues para que voy a otro hospital a pagar, que me hagan los mismos estudios. Entonces, pues hasta el momento ya no se movió esta Paulita de ese hospital, pero sí las amigas ya se pusieron de acuerdo, muy unidas, muy bonitas las chicas. Sinceramente, estas sí son amistades de verdad. O sea, amistades que en las buenas y sobre todo en las malas están ahí para apoyarte. Que la gente vea que no solo es por ahí, en los lives, que hay porque juntas hacemos los shows, que juntas hacemos los en vivos y nos conviene. No, estas sí son amistades de verdad. Y justamente Wendy lo dijo. Paulita la conozco yo desde chiquitas. O sea, crecí con ella y me duele muchísimo verla de esta manera. Y por otra parte, también se van a ayudar, bueno, se van a juntar, se van a apoyar para que no esté sola. Porque por lo que comentan, pues ya ha pasado que se pelea con este chavo y regresa. Y regresa todo a ser color de rosa. Entonces, pues obviamente a las amigas les da miedo que para empezar la agarre sola y la quiera volver a atacar. O sea, ese es el principal miedo que ellas tienen. O sea, que no esté solita, que no tenga ganas de verlo o que el vato se aproveche de eso y vuelva. Porque pues no sabemos su salud mental definitivamente no está bien. Entonces, ¿cómo pueda reaccionar? Pero pues también les preocupa que estando sola se sienta mal y quiera regresar con él. Y lo perdone. Sí, porque inclusive Evelyn y Wendy estaban hablando de eso cuando llegaron a casa de Wendy. Y que Evelyn le decía, yo espero que con esto Paola también entienda la situación. Y Wendy dice, justo por eso yo quería que ella se viera la cara. Dice, porque, ay, manas, ustedes hubieran visto a Evelyn. Dice, Evelyn llegó y se agarró llorando. Y nada más le decía, ay, Paola, ay, Paola. Y Paola no se había visto en todo el día. Entonces, yo dije, yo necesito, y dice Wendy, yo le dije, necesito que te veas. Dice, y no porque, ay, para que se vea como, sino para que ella misma agarre la onda y entienda. Dice, porque donde ella decida regresar y dice, la Evelyn ya no va a ser igual. No, ¿cuál no va a ser igual? Dice, simplemente que ella entienda hasta dónde llegó ya esta vez. Y digo, la neta es que sí es cierto. Ella es como amigas, pues también sienten esta parte de responsabilidad de decir, necesitamos cuidarte, pero lejos de cuidarte y protegerte, también queremos que entiendas que esto ya se salió de control y que no puede volver a repetirse. No, y que la próxima, o sea, si volviera a haber una próxima vez, que ojalá no, este, no va, no, ya no se va a detener ahí. O sea, no va, no va a arriesgarse a dejarla ahí, ¿no? A las cosas que inclusive también. Voy a llegar más lejos. Que Wendy también comentó cuando se estaban reuniendo para la cuestión de los gastos y todo esto, que el Farad, si ustedes recordarán, Farad es muy amigo también de Paola, que de hecho vivieron juntos y que en cuanto al Farad se enteró, le dijo, no me importa, sácala de ahí. Le dijo, no, pero es que ella no se quiere mover. Dice, estamos viendo, no, no, ya sácala, yo te mando el dinero donde sea. Dice, inclusive me mandó a un amigo de él a que me dijera que ya, que me dijera cuánto era y que la moviéramos del lugar. Pero en efecto, esperaron mejor. Creo que dentro de todo está muy bien atendida Paola y ha sido muy rápido el proceso para verla. Sí, porque incluso ya ves que ahorita en la mañana ya le habían revisado el ojo y todo. Parece que sí ya está recibiendo buena atención ahí, entonces, pues, para qué moverla también. Pues en ese momento no se tenía que mover, pues, porque tenían que esperar a hacer la denuncia al Ministerio Público. Pero, pues, también, obviamente no han sido las únicas personas en apoyar. También varios influencers, varias personas del medio allegadas a Paulita o que la conocen, que la quieren. Ya le mandaron también, este, Jerry Moal escribió a Wendy, le dijo que si necesitaba, este, a dónde apoyaba, o sea, con dinero. Aaron Mercury también se hizo presente. Mucha gente ha estado haciéndose presente. Nicola Porchela ya le preguntaron al respecto. Obviamente no es un tema donde él salga a tener que declarar algo. A través de un live simplemente le preguntaron al respecto y, pues, él ya dio algunas declaraciones que, pues, ahí lo pueden buscar en redes sociales. Y, pues, definitivamente mucha gente se está uniendo a la causa, nos estamos uniendo al apoyo, digo, a la medida de lo posible. Ellas ya dijeron que, pues, dinero ahorita no van a necesitar, tal vez más adelante, no sabemos. Pero, pues, lo bueno es que también muchos doctores también, como ya les platicamos, se acercaron a Wendy a decirle que le hacían la cirugía de la nariz completamente gratis, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos da mucho gusto ver que sus amigas están ahí, que no la van a dejar sola, que la están apoyando para que ella no se preocupe. Porque, de verdad, también la carita que hizo cuando dijo, es que yo no tengo tanto dinero, o sea, estaba toda destrozada porque cuando se vio la cara empezó a llorar. O sea, pobrecita, para ella ha sido todo un shock. O sea, ella ahorita está mal física y emocionalmente, definitivamente. Entonces, pues, nos da gusto que por lo menos todas sus amigas se ve que están ahí para apoyarlas y que son reales. Y ojalá todas tuviéramos amistades como esas. Pero, bueno, déjenos en los comentarios su opinión, ustedes qué piensan al respecto. Y hasta aquí llegó este video. Córtale.